La que es medianoche y tu llamada Rompe con mi paz y mi tranquilidad Me cuesta creer que te atrevas a llamar Después que me causaras tanto mal Me diste un adiós inesperado Y sin explicaciones te fuiste de mi Después me enteré que dijiste que yo Sería solo un tonto sin tu amor No fue imposible olvidarte Y te saqué de mi vida No fue imposible borrarte de mi pensamiento Y sané las heridas No fue imposible olvidarte Y tu recuerdo a ser triste No fue imposible encontrarme A un amor que me haría Sanar las heridas No fue imposible olvidarte Me diste un adiós inesperado Sin explicaciones te fuiste de mi Sin explicaciones te fuiste de mi No fue imposible borrarte No fue imposible borrarte de mi pensamiento No fue imposible olvidarte No fue imposible olvidarte No fue imposible olvidarte No intereses esa cifra